Mi rol habitual en presentaciones del libro suele ser el del presentador, donde hago más o menos lo que Selenco Vega acaba de hacer con mi libro. Entonces cuando me toca presentar uno, no tengo muy claro qué decir. Y lo primero que debo confesar siempre es que cuando una persona habla sobre su propio libro, habla en calidad de lector. Ya no es su libro una vez que se publica. Bueno, muchas veces no debería importarnos lo que diga un escritor sobre su obra, más que como un valor referencial o como cómo lee lo que él ha escrito. Es más o menos lo que intentaría hacer. Monstruos de ayer, hoy y uno de mañana, surge de un divertimento, de una exploración de algunos de mis propios miedos, del reconocimiento de situaciones que me incomodaban al punto de negarlas en mis propias búsquedas literarias. A partir de la deformidad. Siempre una pesadilla mía de niño eran las marcas que dejan en la piel cierres, chompas o estas cosas. Era despertar un día y estar con el cuerpo lleno de esas marcas, además indelébiles. Decidí hacer un relato sobre eso, jugando además con el contexto. Estaban dando en televisión un documental, el hombre elefante, este chino que tiene una enfermedad cutánea, le aparecen extrañas verrugas gigantes en la piel. Por eso decidí ambientar el relato en China, decidí hacerlo en la etapa colonial, jugando con el presente. Y para evitar la similitud que ahora de velo, pues que en vez de ser simplemente marcas, que su piel se convierta en cristal. Una pareja que se cristalliza por completo. A partir de ese relato salió, tras seguir trabajando con algunos miedos, con algunas cuestiones fantásticas, sobrenaturales, como un divertimento, hasta que José de Nair, quien quizás no sea sal que presente su novela a mi lado hoy, me convenció de manera amable, por decirlo menos, de ahondar en un relato sobre momias, que tenía yo planeado hace tiempo. La primura en entregar el relato fue demasiado vertiginosa. No recuerdo haber pasado tanto tiempo escribiendo seguido, ni haber fumado tantos cigarrillos en un lapso de tiempo tan breve hasta terminar ese relato. Como suele suceder con las fuerzas físicas, ese envión, ese empuje, no podía detenerse en seco, sino que continuaba, ¿no? Como cuando un automóvil frena, uno para de inmediato. Fueron días de empezar a pensar en el monstruo como personaje, en por qué existen los monstruos en la humanidad, prácticamente el origen de la humanidad. ¿Cuál era su rol en las sociedades? ¿Cuál era su importancia? ¿Y cuáles habían sido las búsquedas literarias alrededor de monstruos? ¿Cuál era su rol en la humanidad? ¿Cuál era su rol en la humanidad? Gracias por ver el video